Bienvenidos a Sintesis Gubernamental de Noticias. El gobernador Mariano Arcioni entregó viviendas en Comodoro Rivadavia. Siempre digo que la entrega de viviendas es uno de los actos más lindos que tenemos nosotros los funcionarios. Tener el techo propio donde puedan seguir soñando y ahí nos van a tener a cada uno de todos los que estamos acá trabajando codo a codo. Siempre con respeto institucional y entendiendo, reitero, que tenemos que trabajar para todos los chubutenses. La Secretaría de Pesca capacita en agregado de valor a los productos del langostino y la merluza. Estamos realizando talleres teórico prácticos en plantas de procesamiento de la provincia sobre elaboración de productos de mayor valor agregado de langostino y fileteado de merluza. La idea es dotar de mayores herramientas para fortalecer las condiciones de empleabilidad, la obtención, como decíamos, de productos de mayor valor agregado, trabajar muy fuertemente en las buenas prácticas de manipulación y los aspectos que tienen que ver con la calidad de los productos. El gobernador Mariano Arcioni destacó la jornada cívico-democrática que se llevó a cabo durante las elecciones generales. La jornada con total tranquilidad y normalidad, como lo merecemos todos los chubutenses, disfrutando de la democracia. Y un día tan importante como para todos nosotros los ciudadanos, que es justamente ejercer este deber cívico de ir a depositar el voto, es un día de alegría. Por eso, para todos aquellos, para todos aquí en la provincia, mis felicitaciones por el compartimiento democrático y maduro que hemos mantenido. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar